¡Acción! 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 En nuestro amor Siempre amenazando Qué poco directo Que pase de talento Lento parece las cosas Hay que ser directo Directo al grano Al ojo Al medio Al epicentro A buen entendedor Pocas palabras A paladuras Oídos sordos Tontas, ciegas Sordo, muda Protaño Puro talento No puedo estar atrás Todo lo que recorrí De camino hasta tu boca Ya eres parte de mi piel Puede ser iniciación, tal vez pueda ser error Voy a hacer que sea cautiva, esto queda entre los dos Esto es listo para ver mi fuego, apostemos que perder primero Esto es listo para ver mi fuego, mi fuego verdadero, verdadero fuego Afe, 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 un incendio en su amor Una llama que no va, se está llamando el corazón Fuego, fuego, fuego Así va, una estrada que madura, encender nuestro amor Afe, 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 incendio en su amor Una llama que no va, se está llamando el corazón Fuego, fuego, fuego Afe, 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 incendio en su amor Afe, 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 incendio en su amor Una llama que no va, se está llamando el corazón Fuego, fuego, fuego Afe, 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 incendio en su amor